En ese diálogo entre los pueblos a veces se presentan discrepancias, porque hay manifestaciones culturales que se presentan simultáneamente o en tiempos distintos en países diferentes. Por ejemplo, el tema del joropo en Venezuela, el joropo en Colombia, la arepa en Venezuela, la arepa en Colombia. Incluso recientemente en una cadena internacional, Disney, creo que planteaban el tema sobre si la arepa era o no colombiana, siendo un elemento distintivo también de la venezolanidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, en la medida, claro, ese tema de Colombia y Venezuela está muy claro para todos. Éramos hasta el año 1830 una sola república. Éramos la Gran Colombia. Se divide como se dividió la Gran Colombia y Venezuela pierde parte de sus fronteras que quedan del lado colombiano. Pero del lado colombiano, yo he estado en este expediente que hicimos sobre cantos de trabajo de llano, en el lado colombiano y la identificación con Venezuela a nivel del pueblo y de las comunidades es total. Eso no quiere decir que el tema de la gestión de gobierno, que es otra materia, no tenga similitud de características con lo que el pueblo piensa. El pueblo practicante de esas tradiciones colombianas ama al pueblo venezolano, lo respeta, lo admira, de la misma manera que nosotros admiramos a los que practican esas culturas que fueron las que vio Simón Bolívar en un país que era un solo país. Era la Gran Colombia. Allí, de alguna manera, dejo el debate entre el tema del arepa y el tema del joropo. Porque a mí me asombró cuando estuve en la parte colombiana la referencia que me daban los practicantes de Colombia de toda una cantidad de cantantes que escuchaban por la radio. Porque llegó muy fuerte la radio venezolana a esas fronteras colombianas en los años 40, en los años 50 y la admiración por esos cantantes nuestros en eso, que es el pueblo, es gigantesca. Ahora, cuando este tema de la cultura se lleva a las instancias gubernamentales, se transforma en otro hecho. Pero lo que no hay duda es que debemos nosotros cada vez ser más activos en la necesidad de proyectar y divulgar esas culturas. Porque el problema del colonialismo se asienta allí, y usted acaba de citar ejemplos, de qué manera tratan de buscar disputas, agresiones y provocaciones entre los pueblos cuando venden la idea a través de lo que es la globalización, de que un producto que es común entre los dos territorios, supuestamente tiene origen en un territorio. Eso no es más que una provocación. La palabra arepa, hasta donde tengo entendido, viene del kumanagoto, y particularmente de ese pueblo y de esa lengua kumanagoto que ocupaba las regiones costeras del oriente. Allí se origina la palabra arepa, eran consumidores del maíz, a diferencia de nuestros pueblos amazónicos, que fundamentalmente la yuca tiene allí un sentido de pertenencia. Pero sea como sea, en la Venezuela... O sea, en el oriente el pan de maíz y en la Amazonía el pan de maíz. Pero sea como sea, no hay duda, ministro... Bueno, fíjate cómo están, digamos, los códigos colonizados se expresan. Uno dice el pan, pero resulta que el pan no existía aquí cuando no había llegado el europeo, ¿no? Así es. La palabra pan no existía. Además, el europeo llamaba el casabe el pan de yuca, porque ellos utilizaban la palabra pan. Y la yuca, a través del casabe, que es una planta que se ha sembrado desde hace 3.000 años, antes de que naciera Cristo, le dio a los europeos, para ir a todas sus correrías, a sus batallas, a sus tareas de sometimiento, una posibilidad de transportar casabe por todas estas regiones. El casabe tuvo mucho valor. Tuvo mucho valor. Hay una carta del libertador Simón Bolívar, recuerdo ahora, que cita a los mapoyos, pero no lo cita como mapoyos. La palabra está escrita, mapoye. Y habla el libertador Simón Bolívar de la gran importancia que tuvo el pueblo mapoyos entregándole casabes al ejército libertador. ¿Cuál era el alimento del ejército? El casabe, la carne salpresa.